Hola amigos de Trail Rain Review desde The Running Event en Austin desde donde os estoy presentando las novedades para el próximo 2019 y tengo todo uno de los clásicos renovado que se renuevan estas Brooks Cascadia en versión 14 y ahora también en la versión Gore-Tex versión impermeable versión que nos protegerá de la lluvia de este todo clásico del trail running una zapatilla que en general se ha hecho más amable haciéndose algo más suave con este nuevo upper pero también una zapatilla un poquito aún más agresiva fijaos con esta nueva suela del compuesto nuevo compuesto también de la casa americana Brooks el Trail Tack perdón aquí lo tenéis un compuesto que ahora tiene los tacos un poco más prominentes para mejorar el agarre sobre superficies grasas y perfecto porque tenemos además la impermeabilidad en el upper fijaos también la placa protectora delante la media suela que siga con el dna típico de Brooks y un drop de 8 milímetros fijaos también como ahora los cuatro pivots que dan estabilidad no llegan hacia abajo cosa que la hace también ser una zapatilla algo más amable en general se ha ensanchado la parte delantera para dar un poco más de espacio como sabéis una zapatilla que podéis estirar de media a larga distancia zapatilla muy polivalente para muchos usos con este nuevo night una especie de night y que ahora en esta versión Gore-Tex también es repelente a lo que sería pues suciedad del barro o sea que vamos a ir por lo menos a tardar más en que la zapatilla coja peso y después si es que coge peso y nos mojamos pues va a estar y vamos a quedarnos impermeables con el Gore-Tex como calcetín interior para darnos esa impermeabilidad zapatilla de 8 milímetros de drop estará en torno a los 329 gramos de peso y un precio de 160 dólares en estados unidos y que suponemos llegará por más o menos ese mismo precio en euros a europa así que nosotros la vamos a probar y os diremos qué tal funciona en vuestra página web tryrainreview.com como siempre si queréis ser los primeros en saberlo no tenéis más que suscribiros a nuestras redes sociales a nuestro canal youtube o a nuestro newsletter hasta la próxima un saludo